Hola, soy el gran maestro Yusnel Bakayao de Kamada Chess y en esta ocasión les traigo una partida que se jugó recientemente en el torneo de las leyendas de Chess 24. Con blancas, nada más y nada menos que el campeón del mundo, Magnus Carlsen, y con negra, otro jugador extra clase, el chino Ding Liren, que en palabras del propio Carlsen, le resulta el rival más difícil. Bien, la posición que tenemos en pantalla es un tipo de posición muy difícil de valorar. Las negras cuentan con dos peones de más y además tienen una buena masa de peones centrales que normalmente le quitan muchas casillas a las piezas blancas y en cualquier otra circunstancia podría asegurar la ventaja negra. Sin embargo, hay un elemento que debemos valorar. En estos momentos no se ve en ningún lugar del tablero un sitio seguro para el rey negro. Si permanece en el centro, puede, como veremos, ser presa, ser víctima de un fuerte ataque y si se enroca largo, también vemos que los peones en ese flanco están muy avanzados, por lo cual permite a las piezas blancas penetrar con mayor facilidad. La misma situación la tenemos en el enroque corto. Si las negras deciden irse hacia ese lado del tablero, pues sus peones también están avanzados y su rey va a continuar vulnerable. Bueno, todos conocemos la gran maestría de Karsen en posiciones tranquilas, con elementos posicionales, pero este gran campeón también se orienta muy bien en posiciones dinámicas. Bueno, Karsen comienza con una jugada muy bonita, el Phil H5. Las piezas blancas inmediatamente comienzan a activarse, van directamente a lo que se puede considerar el peón más débil o la casilla más débil cercana al rey en este momento, que es el peón de F7. Y además empiezan a surgir temas como la jugada E6. Así que el negro tiene dos peones de más, tiene una buena masa de peones centrales, pero su rey no está seguro. Bueno, ¿qué hacer ahora de negras? Nos podemos preguntar ¿por qué no enroque largo? Como lo había dicho, el enroque largo no es un enroque seguro porque los peones del flanco de Dama están bastante avanzados. Así que podemos sencillamente tomar para despejar camino para nuestra torre y después sencillamente seguir aumentando la presión con una jugada como Dama F3. Aquí vemos que estamos comiendo en F7, estamos comiendo en D5, el peón D6 puede avanzar y darle paso a nuestro alfil y a todo eso la torre de A1 siempre estará penetrando en el campo enemigo por la retaguardia. Así que enroque largo parece una jugada muy peligrosa. Otra jugada pudiera ser alfil G7 con la intención de que el alfil pueda proteger al enroque corto y inmediatamente las negras aspiran a enrocarse. Sin embargo, una de las ideas de alfil H5 es contar con la fuerte jugada E6. Bien, ahora no queda más remedio para las negras que tomar de Dama y enseguida las blancas aprovechan la columna E. Torre 1 clavando la Dama. Hay que tratar de bloquear la fuerza de la torre con Torre con Caballo E5 y sencillamente Dama por D4. Ahora, las negras tienen un recurso como Caballo F3A que aprovechando el descubierto y nosotros tomamos de peón. No tomamos de alfil acá porque cuando nos coman en D4 la Dama queda defendida por el peón. Así que mejor tomamos de peón porque cuando nos tomen la Dama en D4 sencillamente Torre por Dama y la Torre se va a quedar intacta porque el peón está clavado por el alfil. Bueno, Rey F8, Torre C6 y la presión de las piezas blancas ahora es muy fuerte. Se está amenazando Torre C7, se está amenazando A por B y el Rey Negro aún sin damas en el tablero no es un rey que todavía esté seguro. Así que la mejor jugada de las negras sería alfil E7. No fue la que hizo el chino pero alfil E7 sería la jugada más fuerte de la posición según los programas de análisis. Otra vez, las blancas cuentan con la fuerte jugada E6. Normalmente cuando estamos atacando ya tenemos material de menos como es el caso de los dos peones centrales. Tenemos que jugar con mucha energía, ser muy incisivos para evitar que las negras se consoliden y entonces si los peones centrales lleguen a definir la partida. Bueno, E6, otra vez, hay que tomar de Dama. Aprovechamos y jugamos Torre 1. Pero ahora la Dama puede mover porque no está clavada. Así que Dama F6 sería la única jugada de las negras. Y ahora tenemos una jugadita también sutil. Las blancas juegan alfil G4 y quieren deshacerse del caballo de D7 que está protegiendo la casilla E5. Así que alfil por D7 se viene, autoseguido se viene alfil E5. Lo mejor para las negras sería enrocar corto, devolver la pieza, entregar la pieza en D7 y aspirar que con sus peones centrales poder luchar en la partida. Esta posición es valorada por los programas de análisis como una igualdad pero ya sabemos que en la práctica no es tan así. Así que la posición blanca quizás pueda ser preferible porque el rey negro puede ser atacado quizás por las casillas blancas. También con el alfil en E5 podamos presionar ese rey y la llegada de la Dama a H5. Así que probablemente la posición blanca en la práctica sea todavía preferible pero sin duda alguna objetivamente estos eran los mejores chances para las negras. Bueno, después del alfil H5 cualquiera puede entrar en pánico. La amenaza es 6. Se ve una amenaza demasiado fuerte. Por tanto el chino decide rápidamente controlarla con caballo C5. Caballo C5. Pero al hacerlo deja desprotegido el peón de D4 y la dama entra con mucha fuerza. Dama por D4. Estoy clavando al caballo. Caballo no se puede mover a E6 en estos momentos porque la dama está en el aire. Estoy presionando el peón de D5. Además siempre tengo la amenaza de E6 atacando la torre y avanzando el peón con ganancia de tiempo. Otra vez las negras están en graves problemas. El enroque largo no le funciona todavía por las mismas ideas. El blanco va a abrir el flanco de Dama y termina luego abriendo toda la posición. Juegue E6 atacando la torre. También le da paso hacia el fil de G3. Esto hace que Rey corra mucho peligro en C8. Y bueno, fil E7 para proteger la torre. Y sencillamente peón por F7. Siguen las blancas con la posibilidad de entrar por A8. Alfil G4 también puede ser una amenaza. Y ahora además las blancas cuentan con un peón en F7 que les hace la vida mucho más complicada a las negras para la armonía y su desarrollo en el centro y en el flanco de Rey. Bueno, otra idea quizás sería alfil G7. Otra vez evitan E6 por la clavada de la Dama y el alfil en G7 sería un buen defensor para el Rey que se quiere enrocar corto. Pero ahora las blancas cuentan con Dama por D5 atacando la torre de A8 y atacando el peón de F7 al mismo tiempo. Enroque corto resuelve el problema en una sola jugada, pero las blancas cuentan con alfil por F7 sencillamente. Las negras no pueden tomar por Dama por A8. Y si no toman en F7 y juegan Rh8, pues otra vez las blancas pueden tomar en B5, Dama por B5 y luego D6. La partida estaría decidida. El peón D6 es muy fuerte y las negras acaban de perder su masa de peón central. Por tanto, el orgullo de su posición ha desaparecido completamente. Bueno, después de Dama por D4 el chino decide jugar Dama E6 y controlar de una vez el punto D5 y la amenaza latente E6. Bueno, las blancas como les dije tienen que seguir jugando de manera incisiva, de manera agresiva y juegan alfil G4 manteniendo todas sus amenazas. Si la Dama se quita, pues sencillamente viene E6 y queda completamente destruido. Las negras contraatacan con caballo B3 y ahora no haríamos nunca alfil por Dama y alfil por D5 porque ciertamente tenemos un final más agradable, pero si estamos atacando debemos casi siempre optar por la opción de mantener el mayor número de piezas. Por eso Dama D1 parece la jugada más fuerte de la posición y de seguro lo es. Bueno, Dama C6, las negras deben quitar su Dama y deben continuar defendiendo el punto D5. Las blancas aprovechan con ganancia de tiempo, toman el peón de B5 y las negras toman de Dama. La toma de peón también era insuficiente. Las blancas cambian la torre de A8 y finalmente logran romper con E6, que es probablemente lo que han estado buscando desde sus últimas jugadas. E6, peón por peón, alfil por E6 y está completamente al descubierto el Rey de las negras. D4, torre 1 sería igual suficiente para la victoria. Dama E2 objetivamente puede ser más fuerte para que la Dama entre lo antes posible y si Rey D8, bueno, Dama E5. Entrando por C7, comiendo la torre, así que la posición negra está completamente perdida. Bueno, las negras toman de Dama en B5, no toman de peón, pero de todas maneras la idea blanca sigue latente y se juega E6. Bueno, difícil posición para las negras, siguen con el Rey en el centro del tablero. Por el momento no se ve ninguna casilla y ya no se va a ver más ninguna casilla, ningún lugar seguro para el Rey en ninguna parte del tablero. Bueno, peón por E6, alfil por E6 y el blanco ha conseguido despejar todas las líneas y ha conseguido despejar todas las casillas para sus piezas. Ahora están entrando con torre 1, el alfil de G3 ya está jugando fuertemente, el alfil en E6 está como un cuchillo ahí en la garganta del Rey controlando casi todos sus movimientos y la posición ya está completamente perdida. Podríamos concluir. Bueno, el negro jugó torre 7, pero nos podemos preguntar qué pasa si caballo por A1. Bueno, si caballo por A1 tenemos una manera muy sencilla de continuar, alfil por D5 y ahora las negras digamos que puedan jugar torre D8 o enroque largo. Si torre D8, pues podemos jugar torre 1 hacke, trayendo la pieza que nos falta al ataque. El Rey no puede escapar a D7 porque recibe mate seco, dama G4 mate. Y si se tapa con el alfil, pues las blancas se dan el lujo de seguir sacrificándonos, haciendo remate muy bonito, torre por alfil y dama E2 hacke. Si Rey D7, pues dama E6 sería mate en 1. Y si el Rey se va la columna F, por ejemplo F8, pues dama F3 seguimos dando hacke con ganancia de tiempo y finalmente le damos hacke mate a Rey enemigo. Así que torre D8 no funciona porque las blancas tienen este tipo de remate muy bonito. Y si se enrocan largo, pues sencillamente alfil E6, torre D7 y dama F3 sería suficiente. Estoy amenazando dama 8, estoy amenazando torre D1, estoy amenazando muchas cosas allá. Si Rey D8, bueno, dama F6, hacke Rey comiendo la torre. Y si Rey C8, pues sencillamente torre D1. Fíjate que las piezas en el flanco de Rey de las Negras permanecieron en su lugar de origen todo este tiempo. Por tanto, las piezas blancas consiguieron una gran actividad, aunque tenían menos, consiguieron más actividad. Bueno, sencillamente caballo por A1 no funcionaba. El negro decidió jugar torre A7 y luego de alfil por D5, pues sencillamente caballo por A1, pero después de dama F3 decidieron rendirse. Las negras no le da tiempo a organizarse para la defensa, las blancas amenazan dama C6, torre A1. Si el Rey quiere escapar por D8, pues dama F6 siempre es una amenaza muy fuerte. Bueno, así en poquitas jugadas el campeón del mundo consigue ganar, consigue una bonita victoria, una brillante victoria. Y bueno, podemos ver y ustedes podrán haber disfrutado esa manera de orientarse tan excelente del campeón también en posiciones dinámicas. Bueno, ¿cuál sería la gran enseñanza que nos deja esta partida? Bueno, cuando tenemos esa desventaja material que tenemos que atacar, debemos hacerlo con firmeza, debemos hacerlo buscando una iniciativa y no dejarla pasar. Ganar todos los tiempos posibles para que nuestra iniciativa no se desvanezca, sino que logramos concluirla con un remate o con una ventaja de otro tipo. Bueno, espero que la hayan disfrutado. Chao y nos vemos pronto. Gracias.